vengan 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 vamos ahora si no concentración síganme vamos a tratar de escapar de la manera más profesional de la batería tengo una cruz tengo una la cruz tengo una llave tengo una llave carlos 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 pero si vamos vamos bien sigamos sigamos directo esta puerta se me cerró así pero en la pura cara ahí no entremos no entremos ahí porque esa puerta se me acaba de cerrar pero espérense no se vuelvan locos no se separen dónde están dentro de la puerta que no había que abrir aquí hay otro oso nos van a pescar y no vamos a poder escapar pero como corra y los dejan cerrados del asqueros ya sabemos dónde está muy cerca si ya salí ya salí ahí fue para mí yo escucho un bombazo atrás aquí está lo que faltaba yo para dónde familia para dónde aquí hay otro oso no lo toque si de verdad ese oso trae a la fantasma entonces es tocarlo y salir corriendo lejos de la luz más gelosio lo bajo y ahí sí mame no papi yo no puedo morir porque a mí me cubre la sangre de cristo nuestro señor madre si usted se muere con esa cruz en la mano yo me le cago de risa como no había nada allá adentro vamos ok ya vimos que eso de agacharse es útil aquí hay el cuarto de la muerte por aquí no hemos ido tampoco unas gradas y todo ahí aquí ajále vamos vamos me ponen detrás mío escuchan algo ustedes escuchan algo Ok, vamos, vamos al cuarto, vamos al cuarto, vámonos directo Una, dos, tres, vamos, 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 vamos Uy, uy, ¿se escucha? ¡Uy! ¡Saltarías ahí! ¡No corras! ¡Tírame! ¡Tírame la p... ¡Tírame la p... ¡Tírame la p... ¡Ay, qué p... ¡Ay, qué p... ¡Ay, qué p... ¡Ah! ¡Tírame la p... Uy, Zoe, Zoe, se me fue la cruz ¿Cómo? Se la fumó la... La golparía Madre, yo nada más que el cuerpo de Aaron Donde cayó sentado, mami ¡Y yo corra! ¡Bajen por la cruz! ¡Uy, uy, acelere, acelere y no vuelva atrás! ¡Apareció aquí, apareció aquí! ¡Acelere, acelere, 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 Luis! ¡No deje de correr! ¡Ve, amadre, por el amor de Dios! Si usted alguna vez ha tenido fe en Jesucristo Padre, Hijo y Espíritu Santo No vuelva atrás Y corra Y entre a la habitación Entre... No, 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 siga directo Y entre a la habitación donde mataron a Aaron de una vez Entre, entre, corra, corra ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, playo! ¡Vámonos! ¡Mai, quítese, Luis! ¡Luis! ¡Se presionó la puerta! ¡Ah, Luis! ¡Me está pasando! ¡No, hice una trampa! ¡Luis, ayuda! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡De ayudarme, madre! ¡Qué asqueroso, Luis, madre! ¡Ahí es donde se ven los playos! ¡De carepicha! ¡Aquí está el sótano! ¡Ay, fue puta! ¡Me prensó! Ahora va a ver quién lo ayuda Papi, Dios Cristo, nuestro Señor Nos me ayuda ¡Mai, pero aquí no hay nada, man! ¡Ostia! Ya Uy ¿Ahora qué? Luis, usted es que tiene que idear el plan Yo ya ideé el plan y llegamos de aquí vivos Ahora usted nos tiene que sacar de aquí ¡Ay, fue puta! ¡Vean al frente, Carlos! ¡Vean a secar los pedací en cuclillas! ¡Díganla por detrás a la sota! ¡Ahí viene! 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 ¡Estúpida, Jale! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Padre, Hijo, Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Yo te reprendo este lugar ¡Mai, pero cómo O sea ¿Cómo hacemos para sacarla de ahí? ¡En serio! ¡Di, no se va! ¡Di, alguien se tiene que arriesgar, Carlos! ¡Uy, fue puta! ¡Suave, suave! ¡Ay, más! ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Mai, Carlos! Si se lo intentamos rodear Así de cuclillas ¿Pero cómo? Si la madre está viendo justamente a la entrada Oye, yo creo que sí, la madre Ahora me dio directamente el dicho de pinga Hola ¡Hijo de puta! ¡Me pegué con la pared! ¡Ay, mal parida! ¡Qué corra! ¡Ay, qué corra! ¡Ay, qué corra! ¡Di, alguien me apareció! ¡Di, Dios! ¡Uy, padre, la puedo tocar! ¡Más! ¡Di, Dios, cabrón! ¡Ay, fue puta! ¡Me prensó la mierda! ¡Ay, no, padre! ¡Me prensó! ¡Yo, Jesús! ¡Ya me fue! ¡Me me fue! ¡Me salió! ¡Me prensó! ¡Me prensó! ¡No, no, 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 no! ¡Salí, Luis! ¡Salió! ¡Para, cari, piche que estoy saliendo! ¡Luis, aquí estoy arriba esperándolo! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Madre, Luis! ¡Venga, dime un abrazo! ¡Madre, lo logré! ¡Madre, salí porque hay! ¡Madre, Dios! Si yo fuera gasolina, ¿dónde estaría? ¡Madre, Carlos! ¡Me quedé pegado! ¿Te quedó qué? ¡Ciérreme la puerta! Creo que no puedo salir. ¡Ya! ¡Madre, no puedo salir! ¡Pere, pere, pere! Esto no puede acabar así, madre. ¡Madre, no puede ser! ¡Darren, usted está viendo esto! ¿Y usted entró por aquí? ¡Sí, padre! ¡Hórrase! ¿Cómo? ¡Si yo no puedo! ¡No puede ser, madre! ¡Estábamos jugando tan bien, madre! ¡Ya, ya trate de no me dejar entrar! ¡Ah! ¡Darren, más sucio, madre! ¡Madre, Darren se cagó en el juego, madre! ¡Véanla, Darren, véanla! ¡Véanme! ¡Me está viendo! ¡Tómela! ¡Sin nombre de Jesucristo! ¡Te reprendo, hija de puta! ¡Qué tal! ¡Quité! Estoy que salgo corriendo y le invento un pichazo. ¡Madre, qué es esto! ¡Quité! ¡Voy a hacerle! ¡Eeeeh! ¡Fatilín! ¡Ja, ja, ja, ja!